En este video te voy a contar algunos datos curiosos sobre los cangrejos, estos animales son fascinantes y muy importantes para el ecosistema, a continuación te contaré 23 datos curiosos de los cangrejos. 1. Existen más de 4000 especies diferentes de cangrejos en todo el mundo. Algunas de las especies más comunes son el cangrejo ermitaño, el cangrejo azul y el cangrejo violinista. 2. Los cangrejos tienen la habilidad de regenerar sus patas, si pierden una o varias patas en una pelea o por algún otro motivo, pueden volver a crecerles en un periodo de varios meses. 3. Los cangrejos son omnívoros y se alimentan de diferentes tipos de alimentos, como algas, frutas, insectos y otros animales pequeños. Algunas especies pueden llegar a ser carroñeras. 4. Existen algunos cangrejos que son capaces de vivir en tierra firme durante largos periodos de tiempo. Estos cangrejos tienen branquias modificadas que les permiten respirar aire en lugar de oxígeno disuelto en agua, y algunas pocas especies viven en tierra firme durante toda su vida. 5. Los cangrejos son capaces de producir sonidos para comunicarse. Estos sonidos los hacen moviendo sus pinzas o raspando partes de su cuerpo. 6. Los cangrejos pueden ser criados como mascotas. Aunque no es muy común, hay personas que crían cangrejos como mascotas. Los cangrejos ermitaños son los más populares, ya que son más fáciles de cuidar. 7. Los cangrejos tienen un sentido del olfato muy desarrollado, lo que les permite detectar alimentos a larga distancia. Además, algunos cangrejos son capaces de detectar olores en el agua, lo que les ayuda a encontrar pareja o detectar depredadores. 8. Algunas especies de cangrejos pueden vivir hasta 100 años, aunque la mayoría vive entre 3 y 4 años. 9. A los cangrejos les gusta vivir en lugares húmedos y salados, por lo tanto, la mayoría de ellos viven en el océano, pero algunos pueden encontrarse en agua dulce o incluso en la tierra. 10. Algunas especies de cangrejos migran grandes distancias cada año. Por ejemplo, el cangrejo rojo de la Isla de Navidad en Australia, camina de la selva a la costa para reproducirse, en un viaje que puede durar hasta dos semanas. 11. Los cangrejos tienen un esqueleto externo llamado exoesqueleto, que les protege y les da forma. Este exoesqueleto no crece con ellos, así que tiene que mudar su caparazón varias veces durante su vida, esto para poder seguir creciendo. 12. El cangrejo ermitaño no tiene su propio caparazón, por lo que utiliza conchas vacías de otros moluscos para protegerse. Estos cangrejos suelen cambiar de concha varias veces durante toda su vida, buscando una que les quede cómoda y segura. 13. Algunas especies de cangrejos son capaces de caminar hacia los lados y hacia atrás, lo que les permite escapar rápidamente de los depredadores, y también son capaces de nadar y trepar árboles. 14. Los cangrejos machos tienen una especie de abdomen en forma de V, mientras que las hembras tienen un abdomen redondeado. Además, las hembras tienen dos patas más pequeñas en la parte inferior de su cuerpo, que utilizan para llevar los huevos durante la gestación. 15. El cangrejo araña es el cangrejo más rápido del mundo, capaz de correr hasta 16 kilómetros por hora. 16. Los cangrejos pueden cambiar de color para camuflarse con su entorno. 17. El cangrejo herradura es considerado un fósil viviente, ya que ha existido durante más de 450 millones de años. 18. Los cangrejos juegan un papel muy importante en muchos ecosistemas, ya que ayudan a mantener el equilibrio de la cadena alimenticia, y además actúan como carroñeros. 19. Una de las características más llamativas de los cangrejos son sus pinzas, que utilizan para defenderse, cazar y comunicarse. 20. El cangrejo herradura, a pesar de su nombre, no es un cangrejo en absoluto, es más cercano a las arañas y a los escorpiones. 21. Los cangrejos azules son comunes en la costa este de Estados Unidos, y reciben su color de las algas que comen. 22. El cangrejo más grande del mundo es el cangrejo araña gigante de Japón, que puede llegar a medir hasta 4 metros de largo y pesar más de 20 kilos. 23. En algunas culturas se considera que los cangrejos son símbolos de buena suerte y prosperidad. En China son considerados símbolos de buena suerte, mientras que en Japón se les considera un símbolo de perseverancia y resistencia ante la adversidad. Espero que estos datos te hayan parecido interesantes y te hayan ayudado a conocer un poco más sobre los cangrejos. Deja en los comentarios si conoces otro dato interesante o curioso de los cangrejos. Si el video te gustó dale like y compartir. Activa las notificaciones y suscríbete si quieres ver más videos como este. Gracias por ver mi video.